Hola amigos Hola amigos Me esperan de nuevo con todos vosotros En el video de hoy Os traigo sonidos de pelicaría Y sonidos de estética Espero que os guste Y principalmente Que os relaje Empezamos por sonidos de cepillo En el video de hoy 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 Voy a intentar para cepillar los pelitos del micro imagina que ahora se están peinando a vosotros os gusta que os peinen? creo que lo he dicho en alguna ocasión anterior pero cuando me llevo la peluquería y me tocan el pelo, cuando me lavan el pelo me peinan es que me quedo super relajada y me encanta la verdad porque me dormiría ¿verdad? ¿verdad? Gracias. Ahora voy a hacer sonido con unas tijeras simulando el sonido del corte de cabello, espero que os relaje. Gracias. 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 Ok, y ahora, vamos a coger otro producto que a mi en particular me relaja mucho cuando otras personas hacen ellos en videos hacen sonidos con ellos. Se trata de estos discos de algodón que sirven para desmaquillar O bueno, también para diversos usos Los discos de algodón y sonidos Los discos de algodón sonidos Los discos de algodón sonidos Y ya está. 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 Y ya está.